La octava feria inmobiliaria y de la construcción sigue recibiendo a los nublencinos interesados en embarcarse en la compra de una casa. Para ello la variedad de proyectos es interesante, existiendo posibilidades para todos los gustos y bolsillos. Asimismo es posible responder consultas e interrogantes al respecto, logrando que en este evento estén todas las herramientas disponibles para que los visitantes puedan despejar sus dudas. Pero también hay otras actividades igualmente atractivas como es la elección de la reina. En esta edición son ocho las postulantes a la corona en una disputa que desde ya se augura muy reñida. Las postulantes son Carolina Doña Teresa Ortega, Karen Seguiel, Constanza Faúndez, Marisol Vargas, Francesca Lagos, Macarena Arriagada y Lessi Merino. Dichas aspirantes fueron presentadas hoy a mediodía en sociedad. La coronación se realizará mañana a contar de las 20 horas, siendo el evento que marcará la clausura de la feria.